Hola, buenos días, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este, vuestro canal de Asiel. Hoy deseo traeros a la memoria un maravilloso mensaje que canalizó el maestro Agesta. Si algo caracteriza a los códigos sagrados numéricos es que se podrían denominar interface, esto es que engloba a varias religiones. Por eso muchas personas que todavía están en el camino de la fe, cuando han llegado a este artículo de que engloban varias de las culturas que han existido, varias de las religiones, vamos a decir que su mente patinaría. ¿Por qué? Pues porque quizá el karma, los agentes del karma, no les permiten creer en esta globalidad. Aunque muchos se hayan forjado en la religión cristiana, tenemos al Santísimo Cristo de la Victoria en la copa del planeta Aymakim, el planeta de la fe. Pero también es cierto que el maestro Agesta recibió mensajes de varios deidades de distintas culturas y religiones. Entonces es por esto que hay que estar abiertos a otras realidades. De acuerdo, algunos de ustedes sé que en esto van a discrepar o van a desconfiar creyendo que se van a meter en una puerta que no les va a llevar a ningún lado. Pero permítanme decirle que de tiempo al tiempo, porque si estas herramientas de los códigos sagrados numéricos me hubiesen llegado, por decirlo así, hace 14 o 15 años, cuando yo principié en el mundo de la fe, pues seguramente lo hubiese descartado. Pero después unas cosas llevan a las otras. Es por eso que puede que ustedes recelen de los mensajes de las distintas culturas y religiones, pero vamos, que todo es darle tiempo al tiempo. Déjense llevar por los mensajes que los señales de luz quieran concederles y para que vean que están en una verdadera vía de salvación. Me voy a permitir darles el maravilloso mensaje que Lord Atatreya ofreció a Agesta. Y Agesta nos lo ofreció a todos nosotros, a todos los que creemos en este mensaje de los códigos sagrados numéricos. Habla la Deidad. Código sagrado de mensaje de Lord Atatreya. Código sagrado 591. Habla la Deidad. Quien no esté satisfecho con su situación actual recurra a mí. Quien carece de prosperidad la recibirá de mí. Quien crea que es objeto de maleficios, yo lo libraré. Quien no tenga salud por medio de mí la tendrá. Quien tenga miedo que venga a mí. Quien en su campo necesite lluvia, se la enviaré. Quien quiera ser libre de las ruedas de las encarnaciones, obtendrá esta gracia de mí. Yo soy Datatreya. La encarnación de la Santísima Trinidad. Brahma, Vishnu y Siva. El que responde prontamente las oraciones de los pobres y de los afligidos. ¿Qué les parece, amigos míos, este maravilloso mensaje de Lord Atatreya? A mí cuando lo leí por primera vez, como que lo hice mío. Porque está tan lleno de piedad, está tan lleno de promesas tan hermosas como es que te vibren de la rueda de las reencarnaciones. Que no puedo por menos que compartirlo. Ya hice un vídeo con respecto a Lord Atatreya en el inglés, porque lo pasamos al inglés por si algunos no lo conocían en ese idioma para que facilitarse lo. Y amigos y amigas, esto sería en principio lo que tenías pesadas en este vídeo. Que les envío un beso de luz y les deseo lo mejor de lo mejor. Gracias. 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 Gracias.